Bueno, he rescatado también del archivo este bolero del puertorriqueño Pedro Flores, un bolero que data de 1935, llamado Obsesión. Seguro que lo conoces, un bolero muy conocido, que la han versionado, la han hecho suya muchísimos artistas, cantantes de boleros, el trío de Reyes, Los Panchos, pero bueno, infinidad de cantantes en la historia de la música del bolero, concretamente. Esta obsesión, obsesión, ay, el pan y la vida, obsesión, como decía la canción, bueno, ahora te la voy a hacer en directo, venga, vamos con ella directamente, yo la he escogido con cejilla al 3, en postura de la menor. Por alto que esté el cielo en el mundo, no habrá una barrera en el mundo, que un amor profundo no lo pueda romper. Uy, qué bonito, pero qué bonita canción, esta obsesión, venga, te comparto la letra, aquí la tienes, si no la tienes, ponte en contacto conmigo para hacer la tuya también, para que la tenga en tu carpeta de cancioncita, la ponga entre medio. Es muy interesante porque son canciones que llevan consigo, van a traer consigo este código QR que ha aparecido por aquí, mira, le doy a la tecla y desaparece, mira, uy, desaparece, ay, no, aquí le he dado a Diego, al QR, ahí, al QR aparece, desaparece, que la quieres tener tú también, para poder descargarla esta obsesión y hacerla contigo, tendrás ese código QR, para que una vez que la imprima, con tu móvil puedas escanear y te saldrá en tu propio móvil este mismo tutorial, este mismo tutorial de la letra de obsesión, para que puedas seguirla, aprenderla fácil. Si tienes cualquier duda, pues ya sabes, contacta conmigo a través del enlace que hay en comentarios, en la descripción de este vídeo, debajo, de color azul, y me comenta cualquier duda acerca de las clases que llevo en privado, contigo, si quieres, y con más gente, con más personas como tú, a ver en ese punto en el que estás con tu guitarra, si tu mano derecha, ay, no toca con la soltura que quisiera, entonar con tu voz adecuadamente, tu mano izquierda, poder cómo usar el mástil de manera inteligente, interesante, con tu cejilla, para sacarle partido a tu guitarra y disfrutar de lo lindo, emocionar a los demás. Venga, vamos con obsesión a este ritmo de bolero, tengo por aquí a Nube, ¿qué quiere saludar? Nube, ¿va a saludar también hoy aquí? Venga, arriba, saluda a nuestra gente que nos sigue en Método Tamayo, Nube de Rosa, esta obsesión que tiene Nube con querer salir a la calle, con querer, ay, si es que, mira qué cariñosas, ¿verdad que sí? ¿Dónde vamos ahí? ¿Vamos a ir al parque? ¿Sí? ¿Vamos a ir al parque? ¿A dónde queréis? Ah, está mirando a la calle, está mirando a la puerta por donde se sale por ahí atrás. Venga, vamos con ella, ay, la obsesión que tiene esta nube. Ay, el problema es que ahora me la llevo a la calle, nos vamos a ir juntitos a disfrutar. Venga, a ritmo de bolero, que aquí le doy, así, suena. PUNCHA, 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 P que explico los bajos para los acordes para tocar boleros como estos que estoy haciendo o sea que lo tiene a detalle que está un poco perdido contacta conmigo obsesión por alto que esté el cielo en el mundo por alto que sea el mar profundo no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no pueda romper amor es el pan de la vida amor es la copa divina amor es un algo sin nombre que obsesiona a un hombre por una mujer no te asustes si ves cositas raras como el bajo que he hecho este de aquí se ve mejor y todo seguido pues encima si le doy un quiebro al dedito en fin hay manera venga vamos seguimos con la canción estribillo venga yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí por más que se oponga al destino amor es el pan de la vida amor es la copa divina amor es un algo sin nombre que obsesiona un hombre por una mujer amor es un algo sin nombre que obsesiona un hombre por una mujer ahí va ya está ya está ya está Diego estas dos páginas que he ido como he ido haciendo con los bajos con los bajos con los bajos para la menor pulso la quinta y la sexta quinta sexta sexta quinta puedo hacerlo así o ya utilizando el meñique quinta quinta cuarta quinta para el mismo acorde de la menor fíjate diferencia entre un bajo normal sencillito sexta sexta quinta alternando siempre dedo uno dos y tres en las cuerdas tres dos uno la mano derecha siempre es lo mismo y ya según con qué bajos quiero jugar si con esto para la menor o con el meñique con la quinta cuerda con la quinta quinta cuarta quinta quinta cuarta quinta quinta cuarta quinta más despacio quinta cuarta quinta sexta sexta quinta sexta sexta quinta ta, ta, sexta, sexta, quinta, ta. Un compa entero, ¿eh? Quinta, ta, sexta, sexta, quinta, ta, sexta, sexta, quinta, ta. Este es el patrón. ¿Qué quiero usar los bajos con el de Domeñique? Pues entonces quinta, quinta, cuarta, quinta, quinta, cuarta, quinta, quinta, cuarta, cuarta, al aire. Quinta, quinta, cuarta, quinta. Así quedaría tranquilamente para poder pulsar los bajos. Una manera de hacerlo, ¿eh? Esta obsesión. ¿Que quieres bajarla de tono? Pues simplemente con la cejilla no tienes más que bajarla al traste que mejor te venga para tu voz. Por ejemplo, aquí el ha sostenido, o al A, o al A natural. Por a la natural. Por ejemplo, vengo un poquito a la natural, ¿cómo quedaría? Por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo, no pueda romper. Amor es el mar de la vida. Bajos. Amor es la copa divina. Bajos y mayor. Amor es un algo simple que obsesiona un hombre por una mujer. Siguiente letra. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, por más que se oponga el destino, serás para mí, para mí. Amor es el mar de la vida. Amor es la copa divina. Amor es un algo simple que obsesiona un hombre por una mujer. Por ejemplo, así podría ser, así podría quedar esta obsesión de Pedro Flores. Ah, y te lo dejo. Cualquier duda que tengas, ya sabes, puede encontrarme debajo de cualquier vídeo en este enlace de color azul. Si me estás viendo en Apaisao, ponlo en vertical, ya sabes, ponlo en vertical, le das a I más, debajo del vídeo pondrá I más en la descripción y se desplegará. Se desplegará entonces la descripción de este vídeo, donde encontrará este enlace. O si no, en comentarios. En comentarios también lo verás. Pulsa este enlace y hablamos. En comentarios. Si te atreves directamente conmigo por WhatsApp. Donde quiera que estés en cualquier parte del mundo. Esa obsesión que tengo siempre con recordártelo. Recordártelo. Que le des a ese enlace de WhatsApp. Para que pueda hablar conmigo directamente. ¿De acuerdo? En el momento que te apetezca. Que tú veas que confías. Que venga, voy a hacerlo. Antes no me fiaba de Diego. Vayamos a que muchas veces en Internet. Cuidado con el doble uso. El uso, el abuso o el mal uso de Internet. Bueno, yo aquí te dejo esta muestra. Este enlace. Que es de WhatsApp. Que te voy a llevar a mi WhatsApp particular. Para que no haya interferencia entre ver páginas de llevarte a correo electrónico. Y cosas así. Por el estilo que te puedes perder. ¿De acuerdo? Directamente a WhatsApp. Que prácticamente todo el mundo, la mayoría, la usamos ya. Y es fácil conectar. Y directo. Directo. Y si no, pues en comentarios me escribe. O me escribe el WhatsApp. Si no quieres llamarme, videollamarme. Y ver, ni conocer, no hablar. Pues me escribe. En comentarios. Sugerencias, dudas. Lo que tengas. ¿De acuerdo? Un besito. Un abrazo. Continuamos con más boleros. Más canciones de siempre. Es que tengo esta obsesión. Que no paro. No paro. No paro.